Bueno, primero muchas gracias a todos por vuestra presencia. Estamos en esta conferencia sectorial que se ha celebrado en la mañana de hoy. Estaba la vicepresidenta primera del Gobierno, pero también acompañado de algunos miembros también del Gobierno de España y todas las comunidades autónomas, con el objetivo de ir concretando aquella declaración institucional que aprobamos en la última conferencia de presidentes, celebrada en La Palma, donde básicamente el Gobierno se comprometió, a solicitud de todas las comunidades autónomas, a que pudiéramos ir planteando ya soluciones al problema que estamos atravesando. Nosotros siempre hemos dicho que el problema era urgente, estamos perdiendo ya mucho tiempo porque hay muchas empresas, muchas familias que no pueden esperar más. Desde aquella reunión en La Palma han pasado ya más de una semana y parece que se nos advierte que hasta la próxima semana no tomaríamos soluciones. Las empresas que se cierren, los autónomos que desaparezcan, los agricultores y ganaderos que echen la verja a sus explotaciones con carácter definitivo seguramente no vuelvan y, por tanto, es un error retrasar esta toma de decisiones. Nosotros, en nuestra intervención, vamos a concentrar el esfuerzo de petición en cuatro principales asuntos. Primero, una rebaja de impuestos que permita, a su vez, una rebaja del precio de la energía y, en consecuencia, que podamos con ello ayudar a muchos consumidores y empresas. Segundo, un apoyo a los sectores productivos que más están afectados por el crecimiento de los precios, por la inflación. Este problema de la inflación ya era un problema de antes. Hay que recordar que, antes de la invasión de Ucrania, los precios ya estaban por encima del 7% en términos de crecimiento y, por tanto, ya lo veníamos atravesando. Esto se agudiza en el momento actual y podría ser oportuno aprovechar los sobrantes de aquel fondo de apoyo a las empresas que tuvimos para ayudar nuevamente a empresas que pasen dificultades. Lo tercero tendríamos que, en relación con los fondos de la Unión Europea que van a llegar, que se flexibilicen los requisitos y, además, adapten a las circunstancias que muchas empresas van a pasar como consecuencia de esta crisis. Estábamos viendo, ya lo decíamos antes, todas las comunidades autónomas que estos fondos se distribuían sin atender a las necesidades reales de las empresas de forma inflexible, sin contar con la opinión de los sectores productivos. Es hora de que haya soluciones para estos sectores productivos y, por tanto, que estos fondos sirvan para mantener este empleo y estas empresas. Y, por último, y el cuarto tema y por finalizar, ya saben ustedes que una parte muy importante del coste, del impacto económico para las Administraciones públicas va a recaer sobre las comunidades autónomas, que somos los competentes en algunos gastos de gestión directa en relación con la crisis humanitaria, pero también con la atención a las personas que vengan desde Ucrania hacia Castilla y León. Me estoy refiriendo al impacto que va a tener sobre el sistema educativo, sobre el sistema de atención sanitaria, sobre los servicios sociales, sobre los gastos en vivienda, por poner tan solo algunos ejemplos, que son competencias, todas ellas asumidas por las comunidades autónomas. Y aquí es necesario asegurar la financiación de estos gastos y, por tanto, también hemos pedido al Gobierno la creación de un fondo extraordinario para atender esa crisis de Ucrania en los gastos que van a recaer sobre las comunidades autónomas de forma muy inmediata. No se puede hoy en día todavía cuantificar el volumen de este fondo, pero sí tendría que pensar ya el Gobierno en dotar una cuantía o al menos abrir la posibilidad de que el fondo existiera para poder ir financiando unos gastos que con toda seguridad, todas las comunidades autónomas, vamos a tener con carácter muy inmediato. Gracias. 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 Gracias.